Así quedó la torta española, mirela ahí, hecha por mí, para que mi familia aprendan a cocinar también y la hagan, la cortan como si fuera pizza. Ya con un par de pedazos que se toma, que la hagan, haciéndola como yo le estoy diciendo, ya con eso tiene, entonces, miren lo jugoso que quedó. ¡Hora de comer! 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 ¡Hora de comer!